Las izquierdas, mientras ellas se asumían sin ningún problema como izquierdas, demonizaban a aquellos que se denominaban de derechas. Y los que se denominaban de derechas, en lugar de salir a combatir por el honor de su apellido, ¿qué hicieron? Dijeron, no, 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 el juego izquierda-derecha no tiene más sentido. ¿Cuál es tu nombre específico que vos tenés? La izquierda, por ejemplo, ¿cuáles son sus vertientes? Muchas. Los comunistas, los trotskistas, los anarquistas, los socialistas, los socialdemócratas. Hay muchos. Los populistas del socialismo del siglo XXI, los marxistas, los neomarxistas, los postmarxistas, en fin, podemos estar los maoístas, podemos estar hasta la noche con esto. Los guevaristas, es una familia que tiene muchos miembros. Ahora, cuando pensamos en los miembros de la familia que tiene el apellido derecha, nos vamos a encontrar también con muchos miembros. Nos vamos a encontrar con liberales clásicos, con palios libertarios, con libertarios, con tradicionalistas, con conservadores, con neoconservadores, con palioconservadores, ¿sí? Con nacionalistas, ciertos nacionalistas, etc. Ahora, hay un gran miedo de usar el apellido porque ese apellido fue estigmatizado por su enemigo, o sea, las izquierdas. Las izquierdas, mientras ellas se asumían sin ningún problema como izquierdas, demonizaban a aquellos que se denominaban de derechas. Y los que se denominaban de derechas, en lugar de salir a combatir por el honor de su apellido, ¿qué hicieron? Dijeron, no, 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 el juego izquierda-derecha no tiene más sentido. Fíjate, eso es lo que se dice. Izquierda-derecha no tiene más sentido, hay que salirse de ese juego. Pero eso es la bancarrota de tu propio apellido. O sea, ¿vas a resignar tu apellido porque el otro lo llenó de un significado negativo? Hay que salirse, yo no soy ni de izquierda ni de derecha porque el mundo es más complejo que eso, es más complejo. Bueno, pero precisamente la función política del polo izquierda-derecha, de la DIA de izquierda-derecha, resulta ser una función en última instancia cognitiva, que consiste en reducir la complejidad cognitiva del mundo político. Yo no puedo pretender que el taxista me entienda cuando yo le diga que yo soy paleolibertario, eso es una ridiculez. Y vos que sos, paleolibertario, ¿y eso con qué se come? Ahora es mucho más claro cuando, ¿y vos que sos? Yo soy de derechas. Bueno, ya tengo una idea aproximada de qué me querés decir. Una intuición, una imagen, ya algo se me aproxima. Ahora, yo soy randiano, ¿y eso qué es? Yo soy paleolibertario. Bueno, no, no, o sea, mucho más claro de la otra forma. Incluso, a ver, lo interesante de las palabras izquierdas y de la palabra derecha es que el apellido te reúne como familia. Y ustedes vieron, en la familia uno puede estar más o menos peleado con el resto, pero en la mesa familiar te tenés que sentar y tu apellido no lo perdés, y tu apellido te sigue uniendo de una u otra forma hasta la muerte. Y eso pasa también con la etiqueta izquierda. Los trozcos están muy peleados, odian a los socialdemócratas, pero al final del día marchan juntos, ¿eh? Marchan juntos. Los maoístas no se pueden ver, por ejemplo, con posmarxistas, pero al final del día marchan juntos y gobiernan juntos también. Mientras tanto, nosotros estamos viendo, a ver, la particularidad y evitando el efecto de conjunto que nos podría dar una palabra derecha. Una palabra tan simple como derecha. Entonces, mi intención es que recuperemos esa palabra. Claro que hay muchas críticas. Por ejemplo, Miklos Lukács. Miklos me hace una crítica pública, incluso. Él dice, no, 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 porque en la derecha también hay progresistas. No, mentira. A ver, eso es un error conceptual. Precisamente, la derecha es lo no progresista. Y su genealogía que nos lleva hasta la Revolución Francesa nos va a mostrar que el origen mismo de la diada izquierda-derecha es un origen del rechazo al progresismo liberal. Con lo cual, un derechista y un progresista no pueden entrar en el mismo término. Lo que sí hay son liberales progresistas. Entonces, para mí el error de Miklos es pensar que el liberal progresista es alguien de derechas, ¿no? Es alguien de centro-izquierda liberal progresista. Y hoy he estado hablando con él sobre esto. Y él me dice, bueno, pero ¿pasa que estos liberprogres se presentan como de derechas? No, no se presentan de derechas. Ellos mismos dicen que no son de derechas. Es que acá nadie es de derechas al final del día. Es increíble. Nadie es de derechas. Los conservadores dicen que no son de derechas porque los liberprogres supuestamente son de derechas. Los liberprogres dicen que no son de derechas porque los conservadores son de derechas. Los nacionalistas o los patriotas dicen que no son de derechas porque la derecha en muchos casos es globalista. Porque Duque, Piñera, Macri, el PAN en México son globalistas. El PP en España, oiga, pero ninguno de esos se define de derechas. Ninguno de esos dice ser de derechas. Ni Macri dijo nunca que era de derechas. Todo lo contrario. Dijo que era de centro. Piñera dice que es de centro. Iván Duque pertenece a un gobierno del centro democrático. Uribe mismo dice que es de centro. El PAN hoy en día dice que es de centro. El PP se ha corrido hacia el centro. Nadie de ellos dice que son de derechas. Entonces nosotros tenemos una opción que es la de reivindicar el término derechas de una buena vez que es inteligible para la gente. Y además creo yo que tiene una épica especial. ¿Por qué? Porque te enfrenta directamente a tu enemigo. ¿Cuál es el enemigo del palio libertario? ¿Cuál es el enemigo de la derecha? De izquierda. Ya está.